Música Herido por su amor y su cariño, sufría, sufría Le dije no me mientas si mentía, riendo, riendo Mi vida se tornó en negra noche, sabiendo que se iba de mí No quise ni mirarla a los ojos, y me dejó cantando así Hoy mi corazón titano se ha vuelto a sentir Y quiere volar por siempre muy lejos de ti Contigo yo sé que nunca sería feliz Por eso no me importa tu dolor Y solo diré adiós La vi después de un año, la otra noche Lloraba, lloraba, noté mi corazón Y nuevamente la guía, la guía Me dijo que a su lado volviera Que ganas de decirle que sí Y entonces sin mirarla a los ojos Yo la dejé cantando así Hoy mi corazón titano se ha vuelto a sentir Y quiere volar por siempre muy lejos de ti Contigo yo sé que nunca sería feliz Por eso no me importa tu dolor Y solo diré adiós Tan solo diré La, 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 la La, 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 la ¡Gracias por ver el video!